Música Toda esta discusión se generó en la mañana de este martes debido a la denuncia de que cada día aparecen más y más casillas en el mercado municipal número 4 estrechando los pasillos y las veredas de los negocios en el corazón del mercado sobre la calle Batilana casi República de Colombia Esto generó la molestia de una comerciante motivo por el cual se enfrentó a los vendedores Ellas que tapan los locales comerciales, tapan salidas de emergencia, ellos vienen con sus herreros, normalmente actúan de noche Y a la mañana ya uno se encuentra con esas casillas Esta propiedad está pagando casi los 8 millones de impuesto inmobiliario, porque fíjese, esto está en la esquina Y aparte estoy pagando patente comercial cada 6 meses, 1.800.000 por ahí Ellos están pagando 2.000 guaraníes por día, 2.000 a 3.000 guaraníes por día Es que hoy día ellos hacen de la vía pública un depósito, esto no era así La concejala capitalina solicitó una explicación al director del mercado número 4 La gente necesita tener cierto orden, porque yo le voy a decir una cosa Acá no hay ninguna desordenada, ni el administrador, ni las mercaderías son desordenadas Hay una cuestión, si todos hicieran todo lo que quieren hacer, no había ningún orden Yo quiero aclararle bien, director, no existe ninguna intención de no colaborar con ustedes Al contrario, en primer lugar la gente, en segundo lugar la administración Pero necesitamos nosotros trabajar en equipo No podemos tener denuncias por una parte y no tener ninguna respuesta de su parte ¿De quién recibe la denuncia, señora? En este caso De la propietaria De la propietaria, pero dígame De acuerdo a la ordenanza, de acuerdo a la ordenanza está totalmente Director, yo lo que quiero es que usted me respalde Yo lo que necesito es que usted me respalde con alguna autorización, con algún documento La instalación, ¿usted permitió eso? No, yo no permití ¿Y qué hizo para...? Acá está la notificación, el acta de intervención, enviamos al juzgado de falta ¿Qué hizo usted? Y acá está, señora El director del Mercado 4 aseguró que buscará anzanjar estas diferencias Es bueno también mirar desde el punto de vista de los intereses de nuestros compañeros y compañeras del mercado ¿Y la seguridad? Acá se dice que están tapando las salidas de emergencia incluso Si usted puede mirar, por ejemplo, en esta parte está totalmente despejado y está de acuerdo a lo que estipula la ordenanza municipal Ellos hablaban de que usted no realiza las verificaciones y cómo esto pudo haberse pasado de sus manos Incluso están analizando pedir su cabeza, ¿qué dice al respecto? Y con mucho gusto, yo creo que estoy obrando, ¿verdad? De acuerdo a lo que dispone la ordenanza y de acuerdo a lo que establece el manual de funciones Con imágenes de Sergio Ucedo, informó Lorena Ponte para ABC TV